Que ya parece que estoy empezando a volver en sí Hola Vamos al lío A ver si me dicen de entrar No me he dejado ningún objeto sin gema, ¿verdad? Que sería bastante típico en mí El tema de haber estado cambiando cosas de equipamiento Y dejarme algo sin... Sin poner No, lo tengo todo Vale, perfecto Venga, vamos a ver ¿Cuándo haces el casting para estar en tus vídeos? La verdad que es lo que os he comentado alguna vez No... No suelo grabar con gente porque me despisto ¿Vale? O sea, se me va a la cabeza Y luego después aparte que... Que no... No me suele... No me suele gustar mucho el tema de estar hablando mientras tanto Pero para grabar De si vamos a hacer alguna cosilla o lo que sea Cuando queráis, o sea, eso no hay problema ninguno Vale A ver si me dicen dónde hay que ir y todo eso Y vamos arrancando Ay... No han sacado... Vamos a mirar las recompensas y todo eso Que no he mirado todavía nada de recompensas de este evento Oh, Dios Los remedios de Sofía Se me había olvidado Hay que hacer remedios Conseguir almas salvadas Que esto es en el segundo mapa Y esencias de luz Vale ¡Uf! ¿Cuántas barras han puesto? Cuatro Cuatro barras Vale Va a ser un dolor Pero no va a estar mal Yelmo de calabaza sombría Este no lo tengo Guay Nice Que no se me pase esta vez El atuendo del festival fantasmal A ver si soy capaz De que esta vez no se me olvide Vale El redivivo Este lo tengo Una runa de la devastación De nivel 2 Gracias Van a ser polvos El ojo loco Este La calavera animada Y el ojo loco lo tengo Runa de la persistencia No me interesa El caballo Creo que lo tengo también Y esta sería La joya de poder fantasmal Esto sí que interesa 1% del daño Del bono Poder fantasmal Bueno Espérate A lo mejor no es esa La gema de la revalorización Esta también interesa Pero para guardarla Para mucho más adelante Y las alas Que creo que no las tengo Vale Empieza en Allfield En doloroso Y vete haciendo las misiones Limpias todo el mapa Y matas al centímetro Vale Pues vamos a empezar entonces Por ahí Allfield Vamos a ver si me acuerdo Por donde se entraba Creo que era por aquí A la derecha Y vamos a ello Muy buenas Mali Perdona que no te he leído Voy a separarme un poco El micro Porque hay muchas veces Que me da la sensación De que Estoy como Con demasiado sonido Vale Pues vamos al lío Dol Oroso Que tiempos Aquellos En los que no era capaz De limpiar este mapa Me imagino que ahora no habrá problema Para limpiarlo Venga Vamos a ello Comencemos Comencemos Muy bien Bruto Esto va a empezar Como siempre Con todo lleno De equipamiento Que no me sirve Para nada Pero vale Ok Vale ¿Ves? Este sería un buen momento Para Para que si a alguien le apetece Meterse Pues Ir haciendo evento Y ya está Porque esta gente No sé dónde está Realmente Pero bueno Básicamente hay que conseguir Remedios de Sofía E ir a Ir a hacer la parte final Así que bueno Con calma Hay 23 días Para hacer esto O sea que Os podéis imaginar Que el evento Va a ir con calma Vale Que están haciendo Segundo mapa En inclemente Vale Yo tengo pases Al castillo Lo digo para que lo sepáis Que pases al castillo Si tengo Era en este evento Donde estaba Lo del huendigo ¿No? Que luego después había un mapa Que había que hacer el huendigo ese Y no sé qué mierdas Vale Creo que Creo No lo sé Estoy Lo mismo estoy mezclando eventos Pero Me suena algo de eso Me he instalado ya El back for blood Back for blood Así que Le vamos a dar Muy fuerte Esta tarde Y el kensi Que me regaló ayer Ángel También igual Son tareas para hoy Cuando lleves A 200 de avance Te da un manto De dos horas Y no necesitas Esencias para el castillo Ah vale Lo que pasa Que el manto ese Son tres horas Desde que te lo dan Si mal no recuerdo ¿No? O sea que Tienes que estar En esas tres horas Completando el evento Creo que Algo así era Pues me ha dado rabia Porque he estado antes Eh Bueno pues Haciendo un poco Lo mismo de ayer ¿No? He estado sacando llaves De la pericia Y haciendo cosillas Simplemente un poco Pues por Por obtener cosas Dios Y Y bueno Básicamente Eh De pronto Como es normal Había dormido Seis horas Me ha entrado un sueño Que lo flipas Y digo Bueno pues voy a echarme un rato Y me acabo de levantar Chris Muy buena Bienvenido Así que estoy un poco En la pollarda Ahora mismo Luego Pues poco a poco Me iré espabilando Debería tomarme otro café Debería tomarme otro café Muy buenas metrallas Bienvenido ¿Cómo estamos? Ahora he puesto el bosque Para el Kenshi Tío Estuve mirando anoche Un poco El juego de que iba Y tiene Tiene gráficos Del año pasado Eh Cago en la leche Ahora tiene buena pinta Pero Tiene una pintaza también De atragantarse Que lo flipas A ver que tal va De rendimiento Y todo eso Porque lo que estuve viendo No habla muy bien Del tema de rendimiento Espero que Que ya Eso como hace tiempo Ya además Este más que corregido O sea Evitar que me maten Por favor A ver Así que bueno Haremos un poquillo de esto No sé cuánto tiempo Voy a estar con el tracking Lo que sí es que quiero probar El back for blood O sea Back for blood 100% Me apetece matar zombies Me apetece desestresarme O sea que No pero si ya estás matando zombies Esto no son zombies Me apetece dispararles En la puta cabeza No No hacerles un electroshock Mi ordeno lo corre Sin problemas Al máximo Y es más pequeño Que el tuyo Vale Entonces no No si Si no es No es porque Tira problemas De rendimiento Sino porque se Se reseteaba Al parecer O sea como que Se bloqueaba Y tal Pero vamos Que ya te digo Que me imagino Que eso Fue en 2017 Si mal no recuerdo Por lo que estuve leyendo Con lo que me imagino Que ya desde entonces Habrán sacado parches Y cosas Así que no habrá problema Vamos a ir poniendo ya Guardián un poco Me he subido también La regeneración de vida Porque tenía Tenía runas pendientes De ponerme Precisamente Y Y justo Además he subido Una de ellas Porque la tenía En el nivel más bajo Y digo bueno La subo No pasa nada tampoco Bueno pues Justo pichón Justo ¿Dónde está? Segunda barra La devastación Y persistencia Vale Debería de haber Utilizado alguna de esas Pero bueno No pasa nada Tengo que subir también La La otra Runa De la devastación Que la tengo todavía En verde O sea Faltan muchas cosas Para hacer Tranquilamente Esas runas No sirven de nada Nada Si Si Es que en general Yo creo que Excepto Por una joya Que me habían dicho El resto de recompensas No me han hablado Tampoco de ellas O sea que No sé yo si Si serán Buenas La primera que tienen Subir Es la de críticos Si Si es que esto es lo de siempre Tengo que subir La de críticos Si Lo que pasa que es que Como luego después Tengo otras Carencias Porque tengo Carencias varias Para poder Farmear Más rápido Mejor Más cómodo Etcétera Etcétera Pues Al final Acabo subteniendo También otras cosillas Porque no tenía Velocidad de movimiento Cuando empecé A hacer todo esto Es que no tenía Nada de velocidad de movimiento Entonces tuve que subir Un poquillo Pero bueno Con calma Que tampoco Que tampoco pasa nada Si en un momento dado La idea que tengo Es subir evidentemente Las de críticos Pero Con calma El wendigo Si da la joya Del corazón helado Y dos cofres Del evento Para subir los personajes Ah ¿Ves? Pues de eso es de lo que me han hablado Entonces realmente El evento bueno Por decirlo de alguna forma Es el de dentro de 10 días No el de ahora Este es para preparar El de dentro de 10 días Entiendo A ver A ver Por aquí esto Si es el mini Esas barras Dan mejores recompensas Es que esta me ha dado Un poco la sensación Como que son A ver Están bien Como todo Evidentemente Tienes un disfraz Tienes una serie de cosillas Que están guay Pero tampoco me ha dicho Nada del otro mundo Las recompensas Fragmentos entre mundos Tengo O sea que En ese sentido No hay mucho problema Lo que si El segundo mapa No hay que hacerlo O sea Hay que conseguir remedios De Sofía Que son los que te permiten Pasar el segundo mapa Al final te liaron Para jugar al Draken A ver No es que me liaron Es que ahí Tengo que repartirme Un poco el tiempo En el sentido De que Voy a jugar esto Pero Que voy a jugar lo otro O sea Voy a estar Me imagino que estaré Una horita por aquí Simplemente para ir preparando Algunos remedios Y algunas cosas Porque creo que Remedios de Sofía Me tuvieron que quedar Pero no sé Cuánto me quedó A ver Un segundito Tienes que estar por aquí En acontecimiento ¿No? Una porque no ¿No es ahí? A ver Estará como llave A lo mejor Vale Tengo 36 remedios De Sofía Vale Correcto Voy a hacer un poco de brazo Mientras estás en el Draken Que vas a tocarte Sexualmente Para el segundo mapa Mejor guardarlo Para cuando hagas el mini Y algún digo Que es en el segundo mapa Vale Y el centinela Da un remedio siempre Vale Ok Me he tenido que dejar En algún sitio Un bichito Y no sale el centinela Vamos a buscarlo Dime Sofía Dios Que 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 Me estoy viendo Que voy a estar Todo el puto evento Con las canciones En la cabeza Bastante tenía ya Con Con escucharla En la radio No me No me encerréis Putas A ver Que me han dejado Ahí en Cerraico Las almas estas El pavo este El centinela Tengo Tengo recuerdos De Vietnam Con él No sé por qué O sea Creo que en su día Me partió la cabeza Bastante bien Ah Hay que matar también Almacestas O qué Ah pues no Entonces ¿Qué es lo que me ha salido? Me ha salido Un Como si hubiera Cuarenta y tantos De cuatrocientos O algo así Venga Ahí investiga La siguiente Es que el evento normal Esta mañana En una hora y media Estoy ya en la tercera barra En veinticinco mil De los ochenta y Joder En una hora y media En serio Ojalá Y se me dé igual de bien A ver Si que es cierto Que ahora mismo Limpio rápido En doloroso Pero yo que sé Sigo con la misión Que tienes No si la idea Que tengo es eso Es terminar esto O sea que no No hay problema Voy a completar Todas las misiones Porque entiendo Que además Será necesario Sin limpiar nada O sea Y Como sin limpiar nada Como se hace eso O sea Te has sacado El progreso del evento Pero sin A ver A ver Joder macho Me van a hacer ir A todos los sitios Como se sacan Tres mil y pico Bueno Tres mil y pico No Que pijo Hasta la tercera barra Sin Sin hacer Nada Como se hace eso Entiendo que a base De buen faras O algo Porque si no Hostia Me acuerdo La primera vez Que fui a matar A buen fara Vaya Y vaya Directo al castillo Matando a buen fara Me lo imaginaba Yo tengo pases Al castillo Pero Pero no tengo esencias En inclemente Porque estoy pobre Joder Yo estoy pobre De esencias De De la De luz De esas No sé por qué No tengo Venga Tenemos que derrotar Al atacante Que mató A este señor Habla con Sofía Dime Sofía Dios Por favor Seremos capaces Sobreviviré A este evento Y a la puta canción Cuando llegues al manto No necesitas esencias En tres horitas Oh Mama Eso es perfecto Entonces Tres horitas Haciendo buen fara ¿No? A ver Voy a poner por ahí A guardián Porque Me estoy viendo Que al final Me matan Lo más bueno Es que después De la primera Buen fara Te dan el manto De tres horas Y así no gastas esencias Si tuvieras las tres horas Se acababa el evento Vale, vale, vale Lo que Lo que me estáis comentando Vamos Vale, por favor Paren Recoge Diez dos Y tener no sé qué Vale Y esto Por aquí Vale Bien Entonces Esta misión Ya está hecha Ahora empezamos Con la repetible ¿No? ¿Cómo se te ha ido la noche? Bien Afortunadamente No pasó Nada Fue una noche Muy tranquila Consigue 10 ramas De madera flexible De robles oscuros Vale, esta es la del segundo mapa Y consigue 5 troncos De fresnos Fresnos Así que La noche Bastante bien Estuve viendo un poquillo Ya te digo Lo del tema De la del Kenshi Y luego después Me Me reventé Con el Pokémon Unite Me reventé O sea Con deciros Que me he instalado El Blue Stacks Para poder jugar en el PC A ver si se puede jugar cómodo Porque como se pueda jugar cómodo Madre de Dios Madre de Dios Vale Hay que hacer algo más aquí Ya no, ¿verdad? Volver a entrar este mapa En principio creo que ya está ¿No? Hay que hacer el segundo mapa No, ¿verdad? O sea Solamente hay que hacer este mapa O hay que ir haciendo el segundo también Siempre me lío Con el orden en los eventos La verdad A ver que me digáis Y en función de eso Así asemo Vale Vamos a quitar por aquí Se puede jugar cómodo Vale Pues lo voy a Lo voy a testear Sobre todo porque lo quiero grabar Me gustaría grabar un billete Porque me ha parecido que está Bastante interesante el juego Bastante, bastante interesante Vale Por ahí cosas que me he dejado Vale Entonces Hay que hacer el segundo mapa O no Directamente volver a entrar a este Y ya está Yurif y ese Tienen el manto Y están haciendo castillo Vale Pero yo es que de momento No puedo O sea Es que no tengo esencias Soy un lastre Que ya fundió el manto Pero como has podido fundir el manto Se me ha dicho que ibas a comer Y eran las dos y pico Yo el segundo mapa Esperaría que esté el huendigo Vale O ya está Pues volvemos a entrar entonces En este mapa Y volvemos a limpiar Y a sacar remedios Pero ¿Tengo tres horas ahora mismo? No, ahora mismo no Tengo que conseguir primero el manto ¿No? Tengo que llegar hasta este punto Del evento Entiendo Tengo que llegar hasta aquí Eso es una ronda Que vayas con alguien Entras con los chicos en inclemente Y consigues el manto en cero coma Vale Pues entonces ¿Dónde tengo que entrar? Y se le han pasado las tres horas Tomando el sol Joder Ay Esas son de las mías Vale En inclemente Pero directamente a castillo ¿No? Primer mapa Vale Pues primer mapa Inclemente Vamos para adentro Pero no saques el manto Si después no puedes jugar Tres horas O por lo menos dos horas No, no Si a ver Si las puedo jugar Si lo que pasa es que Hoy me gustaría probar Más cosas ¿Vale? Es lo único Entonces Ahora matan a Wenfara Pero entonces No están en este mapa ¿No? Ahora mismo Entiendo Si al final me matan Me cago en Espérate Que me apetece morirme Vale Ellos están en castillo Tienes que usar los TP Pero a ver Es que me están Me están diciendo por aquí Que primer mapa Es que A ver si me voy a liar Primer mapa En inclemente Vamos Vamos a ver Pero ya pasamos al otro Vamos a ir haciendo esto En este orden Ah Esencias de luz Esencias mágicas De luz Me hacen falta Que no tengo Fuera Así me aprendo Una rotación De Como hace normalmente La rotación esta Porque yo me suelo ir Supongo que dará un poco igual Pero yo me suelo ir A limpiar primero A la parte izquierda Luego Es que ya subo No me inventas Que te vas a viciar Como un cabrón Al Draken No quiero O sea Y lo digo en serio No quiero Es que tengo muchas cosas que hacer Es Es Entiendo que hay evento Y tal Todo ese tipo de cosas Y a ver Si saco lo del tema De lo del manto Pues si que me va a tocar jugar Pero Pero No quiero Y no lo digo Ni medio en coña Porque es que si no Monopolizo el tiempo Y no quiero monopolizar El canal Con Draken San Eso si que es una cosa Que Que lo voy a llevar Bastante a rajatabla Y sobre todo Con el tema de los directos Hay que repartir el tiempo Y hay que traer más cosas Entonces A ver Que ahora mismo hay evento Bueno vale Te lo compro Pero Si no Hay muchas cosas que hacer Y muchos juegos que ver Entonces No me importa ahora mismo Dedicarle tiempo Es que Son Son las 5 Tendría que ser hasta las 8 Se me va el día Entonces En esto Entonces Prefiero si no La verdad Pero vamos a Vamos a intentar Sacar este Y ya está Bud 22 Muy buena Bienvenido Puedo entrar Inclemente Si no 3 horas A lo mejor Si podemos echar 2 Pues 2 Y ya está No pasa ni nadie Pero no quiero No quiero Ya os digo Dedicarle todo el tiempo A En directos Y en todo A Draken ¿Por qué no? Aquí tienes misiones Para que se te abra La puerta del castillo Correcto Y este es el mapa También del Wendigo ¿No? Que son las zonas Estas de aquí arriba Que creo que ahora Estará Estará cerrado Porque creo recordar Algo de eso Que al principio No se podía entrar Y luego después Cuando ya te dejan Pasar Porque hay un tío En la puerta O no sé qué historias Era algo así ¿Verdad? Así que Vamos a Vamos al lío ¿Y sabéis también Por qué no quiero Monopolizar entre otras cosas? Porque no quiero saturarme Esto es un MMO Y Me saturo muy rápido Lo sabéis No quiero saturarme Entonces Tengo que compaginar El tiempo Con otras cosas Me apetece matar Zombies Hoy Me apetece Tengo apetencia De matar zombies Así que Ya que tengo la opción De jugar al Back for Blood Le voy a dar ahora Después Sí O también Voy a intentar No ponerme delante ¿Vale? Que tampoco Porque si no Luego después Me pasa lo que me pasa Que de pronto Cojo un día Me levanto Y digo No me apetece jugar Y ya no juego Yo es que estoy aburrido Del drag Me le voy a jugar al New World Está muy bien El New World Lo que pasa es que Te tiene que gustar Esa mecánica también De juego En el sentido De que Es un Bueno Un poquito no Es muy diferente A esto Pero está Lo poquito que pude probar De la beta Está muy bien A mí me gustó A mí particularmente Me gustó mucho Y Y es eso O sea Pero te tienen que gustar Los MMO Pues tipo Wow y tal Y Y los Walking Simulator Porque me acuerdo Que me pegué una pateada Runita Me pegué una pateada De tres pares de cojones Para ayudar a un colega Que me tuve que recorrer De De un Básicamente era De una De una isla a otra Porque como aparece De forma aleatoria Y de hecho Los NPC son también Aleatorios En función de De quien esté Hablando con ellos Y tal Bueno Es una locura Pues sacaron Metralla Sacaron una beta Abierta Podrías haberla jugado A ver Yo lo que pasa Es que tampoco Caigo muchas veces En avisar Este fin de semana Por ejemplo Ha sido la beta abierta Del Battlefield Pero Battlefield Es de esos juegos Que Me gustan Pero me gusta La campaña No me gusta El multiplayer Entonces Hasta que no saquen El juego Con la campaña Pues no creo Que lo juegue Me gustaría Rejugar Las campañas De Battlefield Me gustaría Rejugar Halo Me gustaría Rejugar O sea Tengo muchas cosas Un cerdo Where is cerdo Hay que estar por aquí ¿No? El cerdo A ver Ah Ya lo veo Cabeza de cerdo Así que Un poco la idea Es esa Ay Ay Que no tengo Esencias ¿Dan esencias En este mapa? O solamente En los anteriores Hasta que no tenga El El mierda y manto No puedo hacer nada Con esto En cuanto matemos Una buen fara Lo tengo Vale Voy de tranqui Por detrás Recogiendo el drop Vale Es que no No puedo hacer otra cosa Ahora en el momento Más que nada Porque tengo Mil y pico esencias Y es que mil y pico La velocidad de ataque Que tengo Me los Así En dos segundos Es como Como intentar Llevar un Ferrari Y no esperar Que lleve una puta esponja En En el depósito A ver Ordeno es un i3 Y pide mínimo un i5 Aunque de gráfica Todo sobra de sobra El PC lo malo es el i3 Que me está jodiendo mucho Claro Normal Tienes ahí un cuello de botella Que lo flipas Cuando me limpies los mapas Poco te va a cundir el mapa El manto Perdón No A ver Tengo Tengo 14 Tengo 14 pases Para luego el tema Lo del castillo O sea que Sin problema Haré el tema ese Y ya está Y como tengo Remedios de Sofía Que los tengo Porque me acuerdo La primera vez que hice El evento este Que sí que tuve que estar Farmeando Un huevo de remedios De esos Y Y me cago en la leche 14 pases Son 14 minutos Joder Entonces bien ¿No? Van a ser 14 minutos Gloriosos Ya que se haya Tener 14 minutos En otras cosas Cochino Aquí Aquí hay un cochino Recogí A ver Y cuando haga esto Voy a tener que ir A ponerme un café Porque ya os digo O sea Hoy pienso jugar al Kenzie Y pienso jugar al Buford Blood O sea que Y pienso acabarme El puto manto Y pienso vivir No en serio ¿Por qué disparo? Yo soy tonto Si no puedo hacerles nada Bajamos por aquí Ya está Wenfara Wenfara Que asco De De vos Que asco Le tengo Ey Cerdo Cerdo aquí ¿Cómo le puedo tener Tanto asco? Dudo que hagas 3 De las 4 cosas Que dijiste 4 cosas Pues leer a la cuarta El café El café Si me lo voy a hacer No el evento Evidentemente Pues haré hasta Hasta donde pueda Más o menos Me imagino que Que estaré hasta las 7 O algo así Y Y luego después Empezaré por el Buford Blood Porque va a ser El modo relax Simplemente Echar un poquillo De campaña Y tal Y a ver que tal está Y ya luego después Le tiraré al Kenshi Lo que pasa que el Kenshi Creo que va a ser ya Por la noche Tranquilamente Vivir me apunto Que si que lo voy a hacer Vivir y tomar café ¿Ves? Dos de las cosas Esas las voy a tener Casi seguro Es que aparte Me da mucha rabia Y no lo digo Ni medio en coña Macho La cantidad De tiempo Que Tienes que invertir En el Draken Me da mucha rabia Por aquí había un cerdo También Creo recordar ¿No? Por aquí en una de estas Había Había un cerdo No sé exactamente Donde Pero creo recordar Algo de eso Me vienen recuerdos De vez en cuando Cosas de un tiempo pasado Parece ser corta Me viene a la moral No ¿Por qué? Por el tema De decir que realmente Sería mucho tiempo El juego este No es un No es una tontería Pero es que luego Después aparte Es eso Que es que hoy Iba con la idea Iba además A piñón A por el Bufferblood Y me ha jodido Que me haya pillado El evento Es que ni me acordaba Del evento Cuando lo dijiste ayer Fue cuando dije Hostia es verdad El evento Me cago en Pero bueno No pasa nada Estoy mejor Que Metralla Metralla está haciendo pesas O sea que Vamos a ver Lo bueno que tiene Hombre yo creo que Con cuatro pasecicos Si realmente de aquí Por lo que Por lo que me habéis dicho Que no lo sé Realmente lo importante Es el El del mendigo El wendy Wendigo Serdico A ver donde hay un serdi Y de este evento Oh si Puedo empezar a disparar Esto me lo tengo que equipar O algo O que hay que hacer con ello Clic derecho Para usar objeto Usémoslo El destructor Ha venido Ya puede empezar a pegar Ya está Ya está Ya una vez que yo Ya pueda empezar a pegar Yo soy feliz Por aquí también había un cerdo Si mal no recuerdo ¿No? Creo recordar algo de eso Que por ahí ya había cerdo Y aquí en medio De una de estas También había uno Aquí Aquí o ahí No lo sé En una de esas dos Buen fara Ven aquí Oh si Le hago pupita Uy Porque Ah vale He sido yo He sido yo Digo porque Es que me he cambiado Para que luego Después diga mal Y que no le hago caso Me he cambiado El tema de la El tema de la De la explosión esta Me la he puesto en el 2 Para tenerla A mano Hay que ver Como me lo curro Vale pues Esta serena se ha muerto Nueva barra de progreso Joder Ha ido rápido esto Ha estado Ha estado fino Ha estado fino Ha estado muy fino El tema de este Vale estupendo Entonces Técnicamente Vamos a mirar Observemos cosas Acabo de sacar gemas Lo cual está guay El yermo de calabaza sombría Que lo quería La calabaza saltarina La tengo Si mal no recuerdo Si La tengo porque si no saldría por ahí Y el disfraz también lo tenía Oh Shit Bueno Vayamos con una calabaza Venga Vamos a ello Entonces A partir de aquí Como continúo esto Ya entiendo que el primer mapa no Ya tiene que ser a base de hacer Wenfara No Uy Tengo aquí una misión que entregar Y esto Ah De esencias de luz Vale ok Let's go Entonces Voy a preguntar Porque no sé si Hay que entrar Y hacer segundo mapa Directamente O sea Ir entrando a través Del segundo mapa O ir directamente Haciendo Haciendo teleports Al castillo Ya no lo sé Y me surge una duda ¿Puedes entrar sin limpiar el primer mapa? ¿O tienes que limpiar el mapa entero Para poder Que te salga Para ir al segundo mapa? Es que al segundo se entra Con Con remedios Eso en principio No debería ser un problema Tengo 25 Pero Lo otro Si Si que tengo Alguna duda Al respecto Más rentabilidad Es entrar directo al castillo Y en el primer mapa No necesitas matar nada Vale Pero bueno A ver como me dicen de hacerlo En el sentido de que Evidentemente Dependo de ellos De como quieran hacerlo A ver si me dicen algo Porque si no Mientras que se deciden Voy a hacerme el café ¿Vale? Un segundo Entra bicho malo ¿Pero dónde? Vale, vale Primer mapa inclemente Ok Vale, vale No hay tiempo para el café Vale, entonces Primer mapa inclemente Vamos a ello Vale Entonces me imagino Que habrá que ir Hasta Hasta el fondérrimo Venga Esto por aquí Y volvemos a coger la misión Que me vayan dando Esencias de luz Que me hacen falta Uh, que riquitos Esos 85 de sabiduría He estado haciendo también Savies Y toda la historia Esta mañana Porque Me hacen falta A ver por favor Entramos en el segundo mapa Nos quedamos en la puerta Y nos tomamos un cafelito Vale, perfecto Me parece Un planazo Planazo Venga Vamos a ir limpiando Entonces por aquí Estos robles malignos Así que con un poco de suerte Te llega El manto Para terminar La segunda barra No lo sé Pero de todas formas Como hay más días Que el sol Tampoco Tampoco es una cosa Que te tengas que En el sentido Se puede optimizar Al máximo Haciéndolo El tema ese De De Bueno De sacar el manto Y hacer buen fara Directamente por castillo Y tal Pero si no tienes opción Como es En mi caso Son 23 días O sea Que se puede completar Esto fácilmente Aunque se haga Aunque se haga pesado Porque se tiene que hacer pesado Pero bueno Matar en doloros El primer mapa Tampoco Tampoco ha tardado Muchísimo No sé Las esencias Si Sacar esencias Si que es un coñacísimo Ahí te lo compro Porque además Es que no tengo O sea Venga Aprovecho Voy a hacerme el café Rápido No sé Tampoco heavy Tampoco heavy Gracias por ver el video 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 Lo que sería el mini Es del Wendy Payo ¿Qué pasa? No se me movía el personaje Se me ha quedado ahí pillado Y me sofia... Dios la puta canción La tengo metida en la cabeza No me acuerdo... Yo tengo 75 de sobras del año pasado Aún recuerdo que lo del mini nunca lo completé Yo la verdad que no... No lo hice O sea... No tengo recuerdos de haberlo hecho Y... Oye, ¿por qué inmune? ¿Por qué inmune? ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué estás inmune? Inmune no, eh Que llevo un puto manto del... ¿Por qué inmune? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Hay que activarlo o algo o qué? O sea, cuando entras aquí O te lo tienes que equipar A lo mejor es que me lo tengo que equipar Y lo tengo aquí puesto Y yo estoy siendo feliz Pensando que funciona No, a ver No, si le hago pupa Porque antes no funcionaba Hay que volverlo a activar Cada vez que entras al mapa Perdito arriba A ver ¿Cuál es el de arriba? ¿En este lado es o qué? ¿Aquí? No sé dónde está ¿Dónde está? Tiene que haber un cerdo A ver Bueno, no sé dónde está Da igual Tendrás que equipártelo No, porque ahora mismo no... Les hago daño Tienen 120 rondas Vale Ah, vale Que es inmune a paralizarnos A los daños Joder ¿Qué hacía yo? Digo, pero que me he quedado ahí topillado Digo, digo, ¿qué pasa? Digo, ¿por qué no? ¿Por qué no lo hago pupa a este señor? Muéranse A ver si vamos a matar a buen para Con calma, tío Hay que limpiar el mapa Luego después ir al otro sitio Disfruta del momento Ya que vamos a... Ya que vamos a sufrir Por lo menos que nos lo pasemos bien Aquí no hay... No hay cosa de recoger ¿No? ¿Dónde estaba el otro cerdo, tío? Ya por curiosidad Porque han dicho cerdito arriba Lo tienen súper mecanizado ¿Dónde están? Y yo he mirado Pero no... Hay algunos que sí que me acuerdo En las localizaciones Pero... Pero rara vez Por aquí había uno Mira, cerdo Toma ahí Toma ahí 15 de progreso del evento Me faltan... 6.000 No, no sé cuánto me falta Pero me tengo que faltar un huevo A ver Vamos a hacer una cosa Esto es interesante Que es ponerlo para ir viendo El progreso, ¿vale? Estamos en segunda barra ya Hemos conseguido las creceritas Vamos a por la runa La devastación La putada O un poco... Esto es apreciación personal ¿Vale? Pero... Como se pueden conseguir Muchas runas ahora Simplemente pues haciendo mapas A lo mejor es que Me da un poco la sensación esa Pero como que las runas De los eventos Ya tienen un poco menos de interés No sé Lo mismo que las joyas Por ejemplo Solamente se pueden conseguir Algunas de ellas en evento Y por tanto Lo hace interesante El tema de las runas No sé Son 100.000 de progreso Vamos a perder tiempo En sacar 15 Es que es eso Es simplemente por saber Dónde estaba La curiosidad Pero vamos Que sí Que por eso he dicho Digo Wow He conseguido 15 Me faltan 6.000 No sé cuánto me falta Esta barra Pero vamos Un huevo Pero bueno Si podéis ver aquí arriba Lo que queda Hasta la siguiente recompensa Pero vamos Me da un poco Esa sensación A lo mejor Esa apreciación mía Porque Porque bueno Pues ahora Lento Porque voy lento Y tal Pero puedo hacer los mapas En inclemente Un cerdo aquí Cerdo cosa Ha dado Ha dado otros 15 Pero Pero no sé ¿Cómo lo veis vosotros eso? ¿Cerdito has cogido? Sí Sí, lo he pillado Porque sé si me he acordado Dónde estaba El señor El señor llévame pronto Tío Está sufriendo con las pesas Las estás utilizando Como no son Hay que levantarlas No comérselas Solo joyas De los eventos O si te falta algo De no hacerlo antes Claro Es que Fíjate Ahora mismo Por ejemplo Para mí La runa esta de críticos Hubiera sido en plan de Wow La runa de críticos ¿Sabes? Pero Las tengo repetidas O sea Ha habido ya runas De esas Que ya he fundido Y todo Entonces no sé Como que me parece Que a lo mejor Para gente Que lleve más tiempo Jugando Los eventos En sí mismos Por las joyas Sí Pero por Por el resto De recompensas A lo mejor No tanto ¿No? Alguien que haya empezado O que O que sea Su primer Su primer evento Sus primeras veces Su primer amor Su primer café Al atardecer No En serio Me parece que Sí que a lo mejor Le puede interesar más Pero Pero para alguien Que lleve tiempo No sé Vale A ver por aquí ¿Qué más tenemos? Por aquí yo estoy seguro De que había un Un cerdillo En uno de estos ¿Verdad? Me suena de Recogerlo entre los tarros No sé por qué Pues aquí Mi joya Es que esta sería La tercera Del corazón helado Joder Luego después Me hace mucha gracia Porque vi Por ejemplo Ayer un vídeo De un pavo Que tiene Joyas Como para Como para Dar un tren Entonces te dice Esta combinación De habilidades Es buena Si tienes Cinco joyas Del entendimiento Si tienes Luego después El bastón De no sé qué Y el amuleto De no sé cuánto Digo Pero bueno A ver Yo que sé Que no creo yo Que eso sea tan fácil De conseguir Para una persona Del común De los mortales ¿No? ¿Hay cerdo por aquí? ¿O qué? Vamos a buscar Un cerdo Que no te quince de progreso Los cerdos Estaría guapo Si hubiera por ejemplo Mira un cerdo 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 aquí Si hubiera Alguna probabilidad De que alguno De estos cerdos Te diera de pronto Como mucha más recompensa Creo yo No sé ¿Me he dejado un cubo? Qué pena Me he dejado un cubo Haz cubo y las sacas Las de reducción de tiempo Pero Las joyas ¿Se pueden sacar Esas joyas en cubo? No lo sabía Amigo Pues eso es interesante Lo que pasa Que de nuevo Q Pero En boss O en Por aquí arriba También había uno ¿Verdad? Una lámpara de esta Me suena algo de eso Vale El cofre de la tac Como la de furor Vale Pero entonces Hay que completar Toda la Q So I need People Para hacer eso Que fijaos Esta mañana Por ejemplo Me he puesto la peli De Bueno esta mañana Esta casi tarde La de The Relic No sé si la habéis visto Es una puta rayada De película Que lo flipas O sea No era la película Que pensaba Que era Que me sonaba a mí Que era la del La de La bestia esta Que está como en una especie De biblioteca Que creo que es el lubre O algo por el estilo Y están todos encerrados dentro Y el bicho ese Se quiere comer a todo el mundo No sé si recordáis esa película Porque a lo mejor Por la descripción Pues yo que sé Os he hecho una sinosis Un poco de mierda Pero a lo mejor os suena ¿Vale? El caso es Ay por favor Déjenme Ya está El caso es Que Hice Bueno pues en su momento Vi No hice Que estaba pensando en esto Que he hecho la runa esa He conseguido la borra de prosa Bueno pues eso Vi en su momento esa película Y pensaba que se llamaba The Relic Pero Pero no No era esa película Era otra Y me quedé un poco En plan de What? Pensaba que era esta Y no Bueno pues era Súper rara tío Además tiene un final Que yo cuando Cuando terminé la película Me quedé No voy a contar el final De la película evidentemente Pero sí que me quedé En plan de ¿En serio? O sea ¿Qué es esto? O sea ¿Por qué? No sé Ha sido muy Muy rayante Vale Todo esto lo vamos a Fulminar Los disfraces Me los voy a fulminar Porque los tengo Y la calabaza saltarina Aunque mola Creo que no vale Ni para cagar Bueno ahora También te digo Como cagues esto Lo mismo te tienen que Coser un poco Lo que viene siendo El perianal ¿Sabes? Amanece que no es poco Uf No veo españolas tío Esa era española ¿No? Si mal no recuerdo La de reducción de maná La fulgurosa La de curación amplificada Y creo que ninguna más Joder pues no No tengo nada de todo eso Increíble No tengo apenas No me han tocado Apenas nunca Cosas De esas De joyas Ay No Me atrapé A ver Ay por favor He puesto la marcha Atrás Al escorpión Y sabe salir Solo Ah mira Se llevo equipado El manto Antes no aparecía Aparecía el manto Del héroe Ahora llevo el manto Este de la calabaza Guaperri Ya está Funciona la marcha Atrás Si Le tira fuerte El aguijón Hacia atrás Y Da marcha atrás El bicho Que estuviste salvado Con una de las bebés Que salía en la película De cervezas Joder Cuánto tiempo tiene La película Tío Eso era ilegal Tú verás Yo no lo sé Ya me falta poco Para subir al 116 A ver si podemos Seguir subiendo cosas Es del 86 Joder Pues entonces Ya ha llovido Coño Tenía yo dos años Cuando hicieron la película La de amanece Que no es poco En la película esta Que sale en pueblos De Castilla La Mancha Es posible que sea esa Es que me suena algo eso Vamos a abrir Mientras tanto esto Y surgen cosas Me está esperando Y he pasado por detrás De él Ah Que vamos limpiando Por el camino Joder Pues Pues he tirado Hasta el fondo A mí me han explicado Que yo tenía que ir Hasta el siguiente mapa ¿No? Eso es lo que he hecho Yo soy una persona Obediente Sí A Ina Efectivamente Vimos Linikos Correcto Y había un tercer pueblo Que no me acuerdo ahora mismo El nombre Pero que también lo dicen Pues no he visto la película Ya os digo No soy muy de cine español También He de decir eso Que sé que hay gente Que le gusta mucho Yo la verdad Que no lo veo tanto Y este no No Y este no es No sé Y luego después están bien Pero yo que sé Como que no No me ha dado nunca Por Por el cine español Siempre he sido A ver Que esto También creo que va un poco En tema de A lo que me he acostumbrado ¿Vale? A mi madre el cine español Tampoco le gustaba mucho Porque por lo más general Pues era o Destete O Drogas O putas Ha sido un poco Lo que se ha basado El cine español Durante bastantes años Luego después cambió Evidentemente Y ahora mismo No tiene nada que ver Con esa época Pero Digamos que como La época en la que yo tenía Que haber visto ese cine Era eso Pues No Mi madre no lo veía No le gustaba Y entonces No tengo yo esa costumbre Es un poco así Y de todas formas Ahora mismo tengo También Otra cosa igual Tengo tantas cosas Pendientes de ver Que es complicado Que me ponga a ver Una película Antigua Muy buenas Manuto Bienvenido Es un poco complicado Por eso que te digo Sabes que Sabrá que ha ido Algún mito No da en ovecín español Es verdad Aquí También había un Guarrillo antes ¿No? Espero recordar Bueno pues eso Que básicamente No No tengo tiempo Me he visto esta mañana De Relic Y el otro día Si que me vi una Pero porque Porque he oído Que van a sacar Nueva Que es la de Scream Y quería recordar Porque me acordaba Más o menos Digo Creo que sé Quien era el malo Pero me apetecía Verlo de nuevo Porque van a sacar La cuatro Viene otra vez Ghostface Again Hey cerdo Cerdo Ahí Ya llevo una hora Pues dos quedan Entonces De manto Mejor El de aquí atrás Ese El que se queda ahí Entremediate Ahí Esperamos Que son quince De progreso Si es que tampoco es Aunque si coges Los cerdos Los coges Pero que si no Los coges Tampoco Más he perdido La guerra Y vinieron cantando La coño No la ha pisto Pensaba que Que la había pisto Espera Ahí Entremediate De Del Ahí Ahí justo Entremediate De la columna Esa Ahí es donde sale Una hora de directo No de manto Ah Cuanto queda de manto De manto queda un huevo Quedan dos horas y treinta y cuatro Vamos bien Coño Si es que os quejáis de vicio Si hago directo Porque hago directo Si no hago directo Porque no hago directo El caso es quejarse A ver Pero hay algunos juegos Que sí que excepto A ver Ahora mismo el Draken Pues vale Correcto Pero hay juegos De los que De los que subo vídeo Que luego después pienso Digo Esto si lo hubiera hecho en directo Porque si no me salen series muy largas Y a lo mejor Se puede resolver En tres directos O algunos de los juegos El Castlevania Por ejemplo Y hubiera estado casi mejor Haberlo hecho en directo Habernos lo pasado Porque son Una tarde Dos tardes Como mucho Y se graba Y se sube el vídeo completo Y yo que sé Es mejor para todo Y luego después en cambio Con el tema este Fijaos Tengo la Tengo ahí la contraria Con el Draken Si que me gusta hacer vídeo Normalmente A lo mejor hacer una Una vuelta del evento Nada más O lo que sea Me gusta más hacer vídeo Más que directo Pero en cambio Luego después Con otros juegos Prefiere hacer Todo en un bloque Si puede ser O sea Todo el juego Tres directos Ya está Y pasármelo No entiendo muy bien Por qué Pero me pasa así Ah bueno Si Te quejas de que sea el Draken A ver Yo que sé Hay una cosa Que está clara Y es que evidentemente La mayor parte de público Que tengo Lo tengo por Por el tema del Draken Entonces Es normal que juegue Draken No no Ayer no dije Que no tocará Draken Ayer dije Que iba a jugar hoy El Kenshin Seguro Kenshin no Kenshin Eso seguro Y quiero que sea así Lo que pasa Que luego después También Igual Anoche me entré Que estaba lo del Back 4 Blood Y quiero probarlo Lo necesito Necesito matar Zombies Así que bueno Tranquilamente Todo llegará Por aquí también había Un cerdo ¿Verdad? Aquí debajo De la mesa Esta Debajo de esta mesa Hay veces que sale Un cerdo Me acuerdo de trozos Del mapa Increíble Incredible But True A verlo El tema del directo Si que es cierto que Debería A lo mejor Establecer un Bueno pues un horario O algo ¿Vale? Para saber más o menos Cuando lo voy a hacer Y en lugar De coger un día Y reventarme Pues hacer directos Más cortitos A lo mejor En diferentes días Lo que pasa Que eso implica Que todo gire En torno A la posibilidad Que tenga O no De hacer directo Y no suelo tenerla Entonces No me quiero comprometer En ese sentido Simplemente Bueno Lo voy haciendo Y ya está Hombre Manuto Muchas gracias Por regalar Esa suscripción Y Le ha tocado Además a Mali Ole ahí Ole ahí Manuto ahí Regalando Muchas gracias Por la sub Por aquí no hay cerdo No hay cerdo Vámonos No cerdo No party Si no hay jamón No hay ilusión ¿Dónde? ¿Dónde? Yo estoy a ver Si sale el de aquí Tío Ah míralo Míralo Está ahí ¿Ves? Coño Si se veía yo Que había ahí un cerdo Manuto es un grande Ahí estamos Love the U Ya ahí Vamos a limpiar Todo esto Y ahora otra Buen farita Pues este evento En su día Eh Sí que me pareció Que O sea La primera vez que lo jugué ¿Vale? El evento este Me pareció que Estaba bastante mejor Compensado Que otros En cuanto a que Hay que hacer un primer mapa Tienes que hacer los remedios Es bastante Bastante rollo Pero está bastante más compensado Por ejemplo Que el tema de las perlas Las perlas a mí se me hizo Eterno Pero eterno Vamos que no lo complete el evento Directamente El evento de dragon Ey un cubo Un minecraft Se ha caído por ahí Ese evento me pareció Que estaba súper mal compensado O sea No sé Era como que tenías que farmear muchísimo Para luego después dos segundos Ese no me gustó nada Pero este en cambio No sé El primer mapa Te lo puedes hacer en doloroso Tranquilamente A ver Habrá gente que a lo mejor doloroso Yo creo recordar que de hecho Doloroso Iba Iba a pretaete Sobre todo para matar luego después Al Al Centinela El centinela me costaba Porque me acuerdo que De un golpe me mataba Y cosas por el estilo Lo cual no es agradable No era muy majo El de los pies no está Y por aquí no hay nada más Estaría guay Eso que os digo Que los cerditos En un momento dado Ya que los estás buscando Que no todos den 15 O bueno Lo que den aproximadamente Sino que haya uno Que sea como una especie de lotería Que haya un 5% de probabilidad De que te caiga ¿Vale? Y que te dé En lugar de 15 Que te dé 100 de progreso Por ejemplo Para incentivar un poco El hecho de que los recojas Para ver si tienes suerte Y te toca algo Es como lo de los cofres Para que abres cofres Para que gastas ganzúas Si no es porque Hay una posibilidad De que te toque un bono gordo Este evento es muy pesado Siempre corté por los sanos Los remedios se compraron Y me he olvidado A ver Que no es que sea entretenido Felito 312 Muchas gracias por seguirme Bienvenido a la familia Yo creo que lo haré por TP Al final es lo más rentable Mira Cerdo ¿Veis? Sabía yo que aquí había un cerdo Bueno pues estos cerdos de aquí Si dirán un poquito más De progreso de eventos Estaría bien Estaría fino Dios Me he estampado ahí Contra la columna esa A ver Buen Phara Que te conozco Ah Vale Que las calabasas Las calabesas Estas son Son inmunes Genial A lo del tema de De decirle Ven conmigo Sígueme Vale Esa no Esa se la había apuesta Perfecto 500 andermantes Muy ricos Los gastaremos Y te dan 15 porquerías El manto Si no son 10 cerdos El progreso ¿En serio? Mira Cris A la tercera yo creo que lo escribes bien Ha estado ya a puntito Por TP se aprovecha mejor las tres horas de manto Sí Lo que pasa es que lo estamos haciendo así Porque bueno Pues lo estamos haciendo así Pero vamos Llevo TP O sea que Lo que pasa es que los estamos guardando Para Para cuando venga lo del huendigo Es que realmente Si es que realmente esta parte del evento Hay poquitas cosas que realmente te interesen ¿No? Creo yo Vamos O sea porque Si ya lo tienes Esta barra por ejemplo La segunda barra a mi me sobra Excepto por los 500 andermantes quizá Casi que me sobra ¿Cuántas barras son? Cuatro Cuatro barritas 100.000 de progreso en total Y este libro real del custodio Pregunto ¿No estaría mejor que el pergamino este de Magnus? Teniendo en cuenta que en valores únicos Ya tiene un aumento también de velocidad de ataque Y el aumento de talor de vigor creciente A ver Lo otro son 2019 De valor crítico en base Que está bien Pero Yo creo que uno de estos Casi que lo aprovecharía más ¿No? Si los remedios los tienes que ir farmeando Lo que pasa es que yo tengo remedios Del año pasado Porque Abandoné el evento Vilmente Que dije Hasta aquí Porque era eso O Amputarme directamente las manos Y No me apeteció Vi que eran necesarias Para otras labores Pero vamos Ya te digo El evento este En general En general Si lo puedes hacer Más o menos rápido El mapa Limpiarlo en doloroso No es tampoco Demasiada historia Pero si que es cierto Que es un poco rollo Te sirve mejor el enigma Pero el enigma El enigma Lo que me daba Creo que no No me Creo Ahora lo miro Dame un segundo Porque Creo que enigma Tenía uno Pero no sé si lo sigo teniendo Creo que ya no Antes si tenía uno El enigma son 400.000 de vida Pues es que enigma Tenía uno Pero no sé si lo he vendido Esta mañana precisamente Por el tema De lo del crítico Porque me daba Me daba vida Pero lo que estoy buscando Sobre todo ahora Con el tema De lo del El offhand Es sacar algo Que lleve crítico Me interesa mucho Crítico ¿Dónde pongo entonces El crítico? A ver Hay más Sí Puede haber más objetos Que me lo den Pero realmente No tengo ¿Todo esto que me ha salido Ahora aquí? ¿Por qué me han salido tantos Tantos sitios? Bueno Ahora lo miramos Si quieres crítico Quítate el manto Y usa el de Nefertari Vale Pero el de Nefertari Lo tengo que craftear No tengo Creo que se crafteaba ¿No? Ese 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 manto Vale A ver El enigma Si lo tengo Lo tengo que tener aquí Ya no lo tengo Lo he vendido esta mañana Es que Lo tenía de level bajo Tampoco era nada Del otro mundo Pero bueno Por mirar Que hechizos tenía Adicionales Pero bueno Patience Con calma Irá saliendo todo Amuleto Manto Hombreras Adorno de arma Algún que otro casco A ver En general De equipamiento Me siguen faltando muchas cosas De hecho Lo que os comenté Bueno Los guantes que llevo Son una puta bazofia Son unos guantes De esos de mirdos Creo que son O sea que yo que sé Cosas Pues tendré que probar Alguna estrella Esas A ver si hay que hacer Ahora mismo Lo que Lo que llevo Creo Particularmente Que lo llevo Bastante optimizado Desgarro Desgarro Dimensional Eso es lo que le hizo Miguel Bosé A Alejandro Sán Decían Pues eso Que básicamente Tengo muchas cosillas Que subir Ay es verdad Al matar a este De aquí Es donde daban Bastantes esencias Es verdad Esencias de las blancas Era aquí donde Donde se cogía El paquete El paquete Tocho El paquete premium De esencias blancas Valor único Valor único Con lo que saques En la base Pues estaría guay Es que Fijaos Lo que os digo Llevo El pergamino este De mirdos Que bueno Pues eso Es un mirdos Luego después Los guantes templados De mirdos Que es otro mirdos Y La senda de Rosán Que también la llevo Porque no lleva otra cosa O sea Me faltan todavía Cosas por conseguir A ver por favor Sé Que soy carne fresca Pero déjenme en paz No Es que se han venido todos Para mí No me apetece No tengo ganas Ningunas De que me revienten Creo que está el cerdo De antes Otra vez Creo No lo sé A ver Sí Está el mismo De antes Si quieres hacer Progreso y esencias Es así Tampoco Pero para no estar Delante de la orden Es algo Ah vale Ya sé Como dices Con el tema De las arañitas Mágicas Oye Por cierto La mascota esa Que te recoge Automáticamente las cosas Esa mascota Cuando la dieron Y cuando se consigue Si es que se vuelve a conseguir Que no lo sé Que hambre Me está entrando con las pesas Metralla Tú es que pestañeas Y te entra hambre O sea Tampoco es una cosa Yo la verdad Que he comido Poquísimo Porque Como me he levantado tarde No me he levantado con hambre Y me va a tocar En un rato Terminarme la comida Así que voy a Remerendar la comida Se compra en el día Premium En descuento Segan 60.000 Creo que a mí me salió En 43.000 Anders La Hostia O sea Vale un huevo ¿No? 43.000 Anders Eso cuántos son 100 y pico euros Por lo menos ¿No? Bueno a ver Si la farmea de antes Que yo sé que Hay gente que Que farmea los Anders Que Que da gusto Yo siempre voy pelado No sé como me las apaño Bueno sí sé como me las apaño Las gasto Gasto porque abro Cosas y 114.000 de Anders Son 75 euros Vale Aprox Entonces Bueno aprox No Que el doble De lo que he dicho yo Serían 200 euros Básicamente Oye me hice unos huevos fritos Con unas tajadas de jamón Que estaba Normal Que ahora estés haciendo pesas Normal Es eso O morir de puto colesterol A ver El cerdo aquí Aquí Abajo Pues no creo que me dé tiempo A completar la segunda barra De la tercera ya ni hablemos La tercera Son los padres Haciendo cofres de sanguí Sí Ahí sí Se pueden sacar Claro Lo que pasa es que no hago yo tantos cofres También me sigue pasando ¿No? Lo del tema Ahora mismo por ejemplo Están haciendo ellos el evento Y tal Y entonces como que me siento Me siento menos mal Porque están haciendo ellos el evento ¿Vale? Pero hay muchas veces que Que a lo mejor pues Yo que sé Como que Vas un poco de mochilero Porque al final Con esta gente Yo normalmente Solo iré de mochilero Y entonces Me jode Porque claro Es como que Podían estar haciendo Cualquier otra cosa Pero me están ayudando a mí ¿Sabéis? Por aquí tiene que haber un guarrillo ¿Verdad? O había un guarrillo No lo sé Da igual Son 15 Sí Hasta que no suba el personaje Es lo que toca Si no Luego después Pues ya Podré ir haciendo Por lo menos Alguno de Algún cofrecillo Yo solo Lo que pasa Que también Son pasajes Infernales Son cosas A ver ¿Dónde está? Está aquí arriba Es ser disparo Ahí ya está Vale De manto No sé cuánto me queda Pero Sí Dos horitas Y 20 minutos Pero bueno Vamos a intentar Por lo menos Completar la barra esta Y después Vamos moviendo El de aquí abajo No está Y lo que decían De que había mejorado El drop No lo he visto Yo muy claro Eso Me pareció El primer día Que sí que Salía un poquillo más Pero no Fue una ilusión óptica Más que otra cosa Hombre claro Evidentemente Vamos a ver Me tienen que ayudar O sea No que me tengan que ayudar Por obligación Sino que Yo por mi personaje Estas cosas Y nos con ayuda Pues tardaría El triple El triple O el cuádruple Así que yo siempre Agradecido Por eso Por eso En el farm Normal Es hacer alguna Q5 Para hacer pasajes Infernal Y después OTP Heratlo Cofres de sanguinarios Y así subir al personaje Ya 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 Sobre todo Ay coño Subid la sabiduría Ojo He subido la sabiduría Venga Más puntos A sabiduría Ya estamos en 626.000 Tengo que llegar hasta el millón de vida Mínimo Cerdo A ver Un segundo Ahí está Cerdo La saca Aquí dentro también suele haber uno ¿Verdad? No recuerdo Aquí debajo Ahí debajo hay en los pies de este Creo que es el otro sitio Y luego en la lámpara Es que hay bastantes sitios Donde los ponen Pero es eso que os digo O sea Estaría guay Que además Pues le pongan Un incentivo Pues eso Que haya una probabilidad De que te caiga algo Más tocho Y ya está Un millón es el ser de papel Con dos millones en mapa Un poco jodidos Te matan de un golpe Joder Yo hablaba de mínimo No de ahí hacia arriba Creo que Lo habitual Que suelen llevar Los magos Que están ya un poquito tochos Son cuatro millones ¿No? Lo que suelen llevar Hablo de oídas ¿Eh? Que Yo cuatro millones No he visto en mi puta vida Evidentemente Cerdo Ni de coña Llegas a cuatro millones En un mago Pero creo que va por ahí ¿No? ¿No se ha llegado a cuatro millones? A lo mejor me lo estoy inventando ¿Eh? Que no Que una cosa es lo que a mí me suena Otra cosa es lo que Porque cruzo ya Cruzo ya estadísticas Pues Si conseguir más de Dos millones Es jodido Imagínate Llegar a los dos millones Después de verme utilizar Esa Esa congelación ¿Vale? Debe estar Orgulloso Como poco Agüenfara Muérete Por favor Dame Dame por eso Ahí Gracias ¿Esta señora Daba también Alguna cosilla? La calavera animada Ya la tengo también O sea que Es que lo que os digo El evento principal Yo creo que lo hice Lo que no hice fue Lo que no hice fue La otra parte Osondo Lo que Lo que no hice fue Lo del El Wendigo ese ¿Cuatro millones de vidas En un mago? No Joder pues A lo mejor es eso Que Lo que estáis diciendo Que sería un war Y yo me lo tomé Como que tenía que llegar a eso ¿Sabes? Y ahí diciendo Hostia Pues parece que cuesta ¿Eh? Vale Voy a abrir esto por si acaso Salió algún hechicillo Que no creo Una de un 91 Que no interesa Y el resto son Caca 92% Nada Los hechizos por los que estoy viendo No valen ni para cagar Así que Ni me voy a molestar Directamente Vamos a A fulminar Y ya está Ay Por dejar un poquillo limpio El inventario Lo del tema este Me gustaría comprobarlo Lo del libro La condenación Porque no sé yo Ojo Que decís que no Pero Antes que lo que tengo Es que No es lo mismo Que el objeto En sí mismo Sea una mierda ¿Vale? Porque probablemente Sea una mierda Tanto como el hecho De que lo que yo lleve Sea peor todavía O sea que no lo sé Yo con libro estoy En 1,8 Millones Con el enigma A día de hoy No sé Ponle 2,3 Como mucho Sin buffo De vida Ni mascota De vida Con ello Si pasa De los 3 millones Pero claro Pierde 100.000 de años Vale Ok Ok Oye Esto que me ha vuelto a salir Esto Es que hay que hacer de nuevo La misión esta De las calavesas Vamos a matar a todos Esto de por aquí Del fondo Tranquilamente Bueno No hace falta que lo comente Porque Me imagino que ya Todos los que consumís Twitch y todo eso Estáis más que acostumbrados Pero bueno Es un poco como lo de Decir Lo del like Suscríbete Activa la campanita ¿Vale? Si alguien tiene El Prime De Amazon Y le apetece Suscribirse Pues estáis invitados A ello Son cosicas de esas Que se comentan A mi La verdad que no me suele gustar Decirlo Igual que no me suele gustar Decirlo De suscribirse y tal Pero si que es cierto Que es que Sé Que hay gente Que a lo mejor No lo hace Porque se lo olvida Todas las veces A mi me pasa O sea Y a lo mejor Tengo la suscripción Ahí de Prime Que eso también me ha pasado De no estar utilizándola Y de pronto decir Hostia que no la he utilizado Y decir Coño pues Ya que lo ha comentado Voy a suscribirme En ese momento Así que Os lo comento Simplemente por si acaso Alguien le apetece Yo en mi casa tengo En mi casa Me ha sonado En mi casa De 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 mi hogar Yo en mi casa Tengo 2,2 millones Y voy de pelos Y más que todo Tener resistencias Arriba del 60% Eso de lo de las resistencias Eso fue un tema Que salió el otro día Y que yo sigo pensando Que le voy a meter Puntos en sabiduría Eso eh Porque se los quité Para meterlos En poder creciente Y yo creo que Como hay muchas veces Que no voy en grupo Sigo pensando Que me convendría Llevar un poquillo Más de resistencia Creo yo eh Lo que pasa que A ver Siempre intento Eh Bueno pues evidentemente Cuando me deis algún consejo O alguna cosa Intento siempre Haceros caso y tal Porque Entiendo que Que son a lo mejor Formas de jugar o tal Y que Hay gente que Que se estudia Las estadísticas Y todo ese tipo de cosas ¿Vale? Pero eh Si en un juego Te están poniendo resistencias Armaduras Será porque Habrá que utilizarla Creo yo Porque si te están diciendo Con esto recibe menos daño Eres de puto papel Recibe menos daño Me parece un buen plan Lo que pasa que Me dieron un argumento Que me pareció Muy válido Y es el hecho de que Enemigos por ejemplo Como 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 el heraldo Te mete 4 millones De una hostia O sea Da igual lo que tengas De reducción Que como No tengas muchísima vida De una hostia Me baja O sea Me pone de rodillas Me pone a rezar El colega O sea que no lo se Back for blood Ahora nos pondremos con él Con un sufras Entonces no se Es ahí un poco como La duda En ese sentido de que Que prefieres Matar rápido Y que no tenga la opción De que te golpee O que si te golpea No te baje toda la vida De golpe Sabiendo que de todas formas Hay enemigos Que te van a Te van a hundir el pecho Igualmente Y resist Y resist Armadura Solo con sabiduría Sí, sí O sea Se trata de subir El tema este De aquí Estas dos Vale Subirle 30 puntos Por lo menos A cada una Entonces Primero acabar esta La de vigor creciente Acabar también La vitalidad vivaz Para regenerar más Y luego después Ya pasará esto Es que eso fue Me lo dijeron así Tal cual O sea que no Que yo cuando Cuando digo Lo del tema De meter Resist y tal Lo digo Para lo que es Ahora mismo O sea que Porque tengo la sensación Un poco esa De que De que me revientan Pero Metralla O sea vamos a ver Que me entere yo Del tema ese O sea Realmente Estás en un gimnasio Estás de encargado O que Donde Donde coño está el cerdo No veo el cerdo Hay un cerdo El cerdo son los padres Donde está No lo veo Aquí Ah coño Que es que está Debajo de lo del grupo Joder que no lo veía Vale vale Ya está ya está Es que está debajo De lo del grupo No lo veía Que poco me gustan La mayoría de las canciones Que tienen Luego después Hay otras que sí Que me gustan mucho Pero hay Hay bastantes canciones De la banda sonora De Drakensan Que son muy Muy rítmicas Muy no sé No me terminan de convencer Son canciones además Que en la mayoría de casos Las vas a olvidar Porque no Yo que sé Metralla El encargado del gym Metralla El que tiene más fotos Con choripanes De todo Instagram Es el encargado del gym Yo soy incapaz de jugar El Drakens con sonido Yo también O sea En realidad Vosotros lo estáis oyendo Pero yo no Yo no lo oigo Lo tengo O sea a ver Lo oigo mínimamente Lo tengo muy bajo Pero claro Como las bandas son Estas es lo que os digo Son muy Muy a lo Jurassic Park Sabes O sea Bandas son unas de estas Que son Simplemente una Una pequeña melodía Y mucha percusión Y cosas por el estilo Muchos golpes así de Que no sé cómo se llama Bueno no tengo ni puta idea De música evidentemente Pero tiene un nombre ¿Vale? Ese tipo de Ese tipo de percusión Es así Tiene un nombre Pero es como que No dice nada Llevo ocho años Sin el puesto A lo mejor hay que Comprarse unos altavoces No A mí me pasa igual Vale yo cuando juego No llevo No llevo el audio puesto La mayoría de veces Entre otras cosas Por lo que os digo Porque a lo mejor Aprovecho Y ya que voy a farmear Y cosas por el estilo Pues cojo mientras tanto Y Por aquí también había algo ¿No? En algún momento vi Vi un corrináceo por aquí Me suena No sé Bueno El caso es ese Que Que Aprovecho Mientras tanto Y me pongo alguna serie O alguna película Que tenga pendiente Me vi la del juego El calamar A mí particularmente Si me gustó No sé No No es No es el tema ese Porque soy bastante reacio A los temas estos De No es que como es Es moda Hay que verla No Yo la vi simplemente Porque me resultó curiosa De hecho Siempre hago lo mismo Le doy dos capítulos Si en el segundo capítulo No ha conseguido engancharme O es muy lenta No No la veo Directamente Porque me suelen aburrir No he visto los Por ejemplo Porque me parece que es muy lenta O sea No No pero es que está súper interesante Me da igual En su momento No podía verla Porque además era Yo que sé Ya tuve bastantes experiencias Negativas Con Oliver y Benji ¿Vale? Oliver y Benji Y Goku Me drenaron la vida Lo suficiente Como para No confiar ya En series lentas 25 minutos Para llegar hasta la otra punta Del campo Un campo Que de verdad Que era como subir El puto monte Etna Y llegar hasta la otra orilla Para luego después Tener que bajarlo No gracias Tengo una música Una serie De vídeos de Youtube Lo que suelo hacer yo habitualmente La verdad Y rellenuto Otra cosa igual Joder Naruto si que me la vi Prácticamente Prácticamente entera La de Naruto Y Digo prácticamente entera Porque Eso Os lo he comentado alguna vez No he visto Los Diez últimos capítulos Más o menos Porque Si la veo Se termina ¿Sabéis? Son de esas cosas Que no lo quiero ver Me imagino como termina Pero no lo sé No No he visto el final No quiero verlo Me gustó tanto La puta serie Que no No quiero que se acabe La sensación esa Que se te queda Cuando Cuando una serie termina Y sabes que ya no va a haber más Pues no la quiero Con esa serie Y no lo he visto ¿Soy más raro que el Cali? Puede ser Pero Pero Es eso No No Nos ha pasado De series Que a lo mejor Las veis Y de pronto Termina la serie Y es como que Ya sabes que Ya no hay más Se ha acabado O sea No hablo de que se te acabe una temporada Que te quedas ahí con el ese De Joder A ver la temporada que viene ¿Qué pasa? Salvo que sea de Netflix Y a lo mejor te la cancelen Te comas una mierda Que es lo que suele pasar Joder ¿Cuántas series habrá que no le hacen eso? Pero Pero Esa sensación de vacío Que se te queda No No la quiero Y no lo he visto El final Sí Sí ¿Ves? Esa era la parte Yo no me la había imaginado así al final Sasuke liéndose con Naruto Mientras Hinata y la otra Los miran lascivamente No 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 era el final Que yo ¿Sabes? Me imaginé otra cosa Cerdo Aquí Recogido ¡Uuuh! Una runa de la persistencia Dios ¿Cómo la voy a fundir? Polvos Es como si me hubieran regalado directamente Un fardo de cocaína Porque son polvos Ya está Muchos Ay A morir No Yo creo Yo creo que Te lo descargaste Y Y no No era ese el anime Que vi yo tampoco No No me suena Sí que he visto por ahí Tiene que haber gente muy enferma O sea También te lo digo Sí que he visto Muchos Muchos vídeos Por ahí El típico título este Que todavía aparece Con lo de Inata Tal no sé qué O con Con la otra Que no me acuerdo el nombre Sakura Y todo eso Y dices Hostia Que puto enfermo Como tienes que estar de la cabeza Regular nada más Eso me pasa con la comida Me gusta tanto Que no la No me la termino comiendo Pero realmente Si siento la sensación del vacío Sí Cuando vas al baño Sobre todo En ese momento Es cuando sientes la sensación del vacío Después de comer Es ese momento mágico En el que te sientas Te abrazas Te abrazas a ti mismo Para poder sentir Como te vas vaciando A ver Eh Donde Disfraces Es que quería mirar Porque No sé por qué Tengo este disfraz No sé por qué Ay Tengo una de espantapájaros Es que es feo de cojones Me recuerda a los espantapájaros Del wow Ya está Voy a ir disfrazado Del wow Pues yo con la comida Ya me pasa menos Porque Porque ya sé controlarme Pero en su momento Tío Es que era Eso de Que comes Y dices Me da igual Hasta que no reviente No paro Como si fuera Un perro igual ¿Vale? O sea Y dices Esto me lo tengo que comer Por mis pelotas Y era reventarme Pero reventarme Vamos a coger Esos drakens Vale Tengo una runa La resistencia Agilidad Una runa La resistencia Y una runa La devastación Que los voy a hacer Os fatina Y necesito 39.000 Creo que son Para subir Los críticos Así que Con calma Un día voy a tener Que invitarte A una comilana Para ver si revientas Hombre Invítame Para ver si me lo paso bien Yo que sé No me invites Para ver si reviento Cabrón Yo que sé Metralla A ver si pueden mirar Cuanto hay de De Murcia A la A la bien servida Que distancia hay Que yo creo que está A la misma distancia Prácticamente De Ciudad Real No no Tío que Había uno Al que pegarle ¿Por qué me pegan A mí? Está feo Eso Pues el evento En sí mismo A ver Yo que sé Si lo enganchas así La otra vez es que no lo enganché Con manto No sé si os acordáis De la La típica De coger en un momento dado Y encontrarme Con que no Con que no había utilizado el manto Y el manto había caducado Sienta regular Nada más Lo digo Nada más que regular Oh no No quiero quedarme Ahí atrancado Listo Para arriba Horita y media Llevo grabada No está mal Se acabó el café Acosta Pues esto Yo digo que lo tengo Lo tengo que reajustar Un poquito Que por cierto Me dijeron que el hemomago Que me lo puse Solamente a nivel 2 El hemomago Hay que tenerlo al máximo ¿No? Siempre 181 kilómetros Desde mi pueblo A Murcia capital Vale pero 181 kilómetros De cabras O 181 kilómetros De carretera Normal Donde puede pasar gente Y no te saluda gente En carro Pregunto Esto hay que tenerlo Con los 5 puntos Tío Además que aumenta El efecto curativo Del guardián Esto es que me dijeron Ponle solamente 2 2 puntos Pero es que El resto de habilidades Bueno realmente Por nivel de talento Solamente aumenta Lo del guardián ¿No? Y es un 2% Tampoco es nada Lo otro mundo Y pierde daños Y regeneración Del guardián Pero es tanto Pregunto Que no lo sé Se nota tantísimo Hostia Espérate Que esto se ha entrado Para adelante Ojo Espérate que ya están Matando a Wenfara Para cuando llegue yo Y eso que me ha subido Un poquito de velocidad De movimiento Madre mía Es que no es por ahí ¿Dónde vas? León ¿Curvas vas a comer? Sí O también Que no se te olvide Que esto está más allá De Mordor Joder Es que por eso te digo Es que voy a bajar Ahora en noviembre A Murcia Y digo Por si acaso Digo Hago ahí Un Una visita Pero claro Si está fácil De llegar El 15% Es 700.000 Vale Entonces a lo mejor Sí que se nota A lo mejor no Se tiene que notar Es que lo decía Más que nada Porque si esos Tres puntos De momento Se los puedo poner A alguna otra habilidad Pero realmente Tampoco tengo Porque las otras habilidades Me van a subir Un 1% de daño Creo que son Algo así ¿No? El día 6 ¿Qué es el día 6? ¿Tu cumpleaños? ¿No? 6 de noviembre Si mal no recuerdo A ver De ciudad real Allí Hay que pasar Por el jardín Con lo que El camino Es un Es una Puda bazofia Pero Por lo menos Estoy acostumbrado A ese camino Lo cual Es bien Tío que es inmune Que decís que no Pero este es inmune Espérate un segundo ¿Cabe la posibilidad De que al ponerte Un disfraz Desaparezca El efecto? Cerdo Ya está Recogido Y aquí en este otro lado No hay cerdo Fiesta gorda ¿Qué fiesta? La que te va a dar esta El típico chiste No pues me lo voy a plantear Tío A lo mejor me acerco El día de tu cumpleaños Coño Prepárame una cama Que lo mismo acerco Aprovechando que tengo vacaciones Porque a lo mejor Lo que hago es eso Me voy el día 6 Para allá Y luego después Ya el día 7 Me voy a Me voy a Murcia Luego lo estudiamos Eso Otra cosa igual Tío Me apetece jugar A los putos piratas Quiero jugar A el SEOTIPS Me apetece Estoy muy subnormal De verdad O sea Estoy jugando A un juego Y estoy pensando En otros 5 Es una cosa Y mientras tanto Pensando en las vacaciones Y En reventarme Me quedan 2 semanas Nada más Ya para las vacaciones Cerdo Ahí había un sardete Pues la La historia es esa Que luego después Aparte Durante Durante este tiempo Llevo dándole vueltas A lo del tema De hacer algún Algún Videoblog Y alguna cosilla Esa Porque Porque bueno Sabéis que El El canal Siempre lo he tenido Un poco Con la idea De ser un canal De comunicación Para Diferentes Cuestiones Y entre ellos Está El mundillo De los videojuegos Y hay muchas cosas De los videojuegos Del cine Todo eso Hay cerdo allí Increíble No lo he visto A ver Tío no veo No veo Ningún cerdo ¿Dónde hay cerdo? A ver Tío lo prometo Parezco su normal Buscando los cerdos Estos que además No valen para nada ¿Dónde coño Está el cerdo? Entre el murete Y la roca En una grieta Cerca de tus pies O sea Por aquí tiene que estar Entre el murete Y la roca Entre el murete Y la roca Debe ser por aquí Entiendo que tiene que ser Por aquí ¿No? O es aquí arriba Ah Que es aquí arriba Cojones Y lo estoy buscando Yo donde no es Hostia no tengo ni idea En serio Un segundo Tenía yo un gusano Que me estaba reventando ¿Dónde está? He tirado el pájaro Mira donde cae Vale A ver Ahí Pero ahí Mira No he visto Vale Creo que ya sé Lo que ha pasado Lo he debido a recoger Antes Lo he debido a recoger Al dar por aquí Lo he tenido que recoger Ah no Hostia Pero Venga ya Mis cojones Mira lo que se ve del cerdo Socio Mira lo que se ve del cerdo Pero que me estás contando Pero si con esto Vamos Nos sacan una taja Ahí ya Pero que me estás contando Vale Hemos recogido Cosa Llamémoslo cerdo Porque da por eso Pero vamos No da ni para una taja Ahí ya Qué fuerte Vale A ver Vamos a por este otro Este sí sé dónde está Que este está aquí abajo Aquí Vale Perfecto Yo te lo dije Cuando quiero Jugamos a los piratas Pero nunca dicen nada No Porque ¿Sabes lo que pasa? Que es que No me No me pongo Y entonces como no me pongo a jugar Pues entonces al final No te digo nunca El primer cliente Era tarde Joder Pero es que En la bien servida Tampoco habrá muchos culturistas ¿No? Me imagino No habrá Fisioculturistas De estos No creo que haya muchos ¿No? A ver A ver A ver esto Por aquí Diface draconicida Perfecto Y por aquí No hay nada más Ok Yo me acuerdo Cuando curraba en el ciber Que pasaba eso Había tardes que no No iba ni Dios Y luego después había otras tardes Que decías Pero ¿Qué ha pasado? O sea Comprados un PC Cabrones Iros a vuestra casa O sea Te petaba aquello Pero exagerado Venga ¿Cuánto le queda al manto? Una hora y 47 minutos Contadme cosas Por favor Que si no Me empieza a rayar Porque estamos haciendo Todo el rato lo mismo Me compré el otro día Un libro Soy lo puto peor Porque los compro Pero luego después No tengo tiempo para leerlos Pero el caso es que los compro Porque si no Luego después No los consigo No los consigo recuperar nunca Porque El sitio donde Los pillo Pues Traen los que traen Y ya está Y luego pues Para pedirle una reposición Imposible Y lo tengo aquí Encima de la mesa Desde entonces ¿He recogido Cosas? Star Wars Thrawn Ascendencia El caos crece Tengo ganas de leérmelo Y no he empezado con él Si es que tengo demasiadas cosas Demasiadas Demasiadas cosas Otra cosa igual Los juegos de Star Wars Star Wars Me gustaría pasármelos Los últimos que han sacado Y todo eso Y sobre todo ¿Sabéis cuál No he jugado Y tengo ganas de jugarlo? El de las naves El puto juego De las naves Tengo muchas ganas De jugarlo A ver Cerdo Ya está Recogido Venga Mil de progreso Quedan todavía Si Dije una hora De Draken Para no saturar Pero claro No contaba Con lo del manto Tío Es que Van Van ocurriendo cosas Circunstancias No contaba Ni de lejos Con el tema Del manto No contaba Ni de lejos Con el tema De que hoy Había evento No había contado Con ello Las cosas como son Y al final Todo suma Si podemos Dejarnos Hechas Las barras Estas Las barras No Perdón Las dos primeras Barras La tercera Ni de coña O sea Ni de coña La tercera De hecho No creo Ni que la haga Uy Me han dado Un logrete Trono fantasmal Será por matarla 25 veces O alguna cosa De esas Me imagino Vamos a mirarlo Uno logró ¿Cuánto me da De progreso? ¿Cuánto estamos? A ver 4111 Una tirada más Le falta a esto Y entramos En esta barra Pero es que De esta barra Es lo que os digo Realmente Sería la joya De poder fantasmal Pero esto Si me podéis Aclarar ¿Vale? ¿Esto para qué sirve? Porque dice Que es un 1% Para el daño De poder fantasmal No he utilizado Nunca El tema ese Es que no he utilizado No sé El poder fantasmal Eso sí es Una pieza De equipamiento O algo Y hace que incremente Y por tanto Si no tienes ese equipamiento Te chupa un huevo Que puede ser Uy Se centró al atedragon No quisiera Pulírmelo No valdrá ni para cagar Pero a ver si me entendéis No quisiera ¿Veis? La calavera esta Es que Son cosas que ya tengo Una vez que las has conseguido Una vez Ya La segunda Ya te da igual Venga One tirada más ¿Debería de ponerme Perrete cuando hago eso? Sí ¿Me pongo el perrete Cuando hago eso? No Soy así ¿260.000 de años Con Con el tema De las Esencias esas? No Aquí me cuenta la básica Vale 247 Ok Vamos a coger de nuevo La misión esta Y a proseguir Vamos a completar La barrita esta Y Y hago change ya Me saco las perrillas MachineJS ¿Ya está el evento? Sí Ya está el evento Y juego en el servidor De Eredur Todavía hay gente Que me pregunta Y no sé El El tema de Tengo pinta ¿No? De ser de España Lo normal Que esto no es crítica Pero que os lo digo Simplemente porque lo sepáis Lo normal es que juegue En este servidor Por el tema Del lag Sé que hay gente Que luego después Sí que a lo mejor Yo que sé Le está por jugar En otros servers Y tal Porque a lo mejor Están sus colegas allí O lo que sea Pero en mi caso concreto Como empecé a jugar A los YOLO Pues siempre he jugado En Eredur Y luego después ya He hecho amigos En Eredur Es el meme Del canal Completamente La pregunta El classic El classic Del canal ¿De qué servidor eres? No Ya no se da tanto Antes sí Pero sí que es cierto Que como ha ido entrando Cada vez Bueno Como es normal Menos gente nueva Pues entonces ya más o menos La gente que está Lo sabe Pero para los nuevos Pues es eso Estoy en Eredur Que ya voy viendo Que vuelve a surgir la pregunta Y eso es que se está incorporando Gente nueva Y eso Gente nueva Y gente buena Y eso es bueno Así que me alegro Venga Cosas mueren Nosotros avanzamos El caso es que Lo tonto Con Aunque haya sido Simplemente con el ratito Este de De manto He tenido que hacer Esencias Unas cuantas Al menos Esencias básicas Porque me imagino Serán básicas Pero he tenido que hacer Unas cuantas A ver 2.300 2.000 Y 5.600 No está mal No es nada Del otro mundo Pero algo es Al menos Mochilero Mochilero Así que MachineJS Bienvenido al canal Si quieres darle follow Si ya le has dado follow Pues Bienvenido Venga 4.183 En esta tirada Deberíamos de terminar Ya la barra O sea que Ya con eso Me voy a dar un poquito Por vencidito Que no está mal Y se me queda La tercera barra Pues bueno Pues eso Para completarla Cuando Buenamente se pueda Y ya está Si realmente De la barra principal Ya no hay Bueno No había nada tampoco Que me interesara Las cosas como son Pero Por lo menos Farmear Fundamentalmente Para el tema Del Del siguiente evento O tener esencias Así que No está mal Pero me hace falta Un huevo más Y par del otro Aún quedan 23 días Creo De evento 23 días Un huevo A ver si me entendéis Vamos a conseguir El redivivo Este Y es que De esta barra Realmente Los huesos de dragón Estos Que lo estuve viendo Pero No sé Son para hacer Un elixir Supuestamente Es un ingrediente La gema De la revalorización Va bien Pero ya no es Lo que era antes Es que Creo que también Pasa un poco eso Porque la gema De la revalorización Vale un huevo O sea Porque vale un huevo Si te vas a Cerdo Si te vas a Hacerlo Del tema De la De la gema Que la compres Por draken O lo que sea Cuesta un hueváncano Pero Creo Simplemente Que tampoco Tampoco Cuesta tanto A día de hoy Hacer gemas Como para Como para Utilizar una de esas Yo por lo menos De hecho No debería Ni utilizarla ahora Porque Las gemas que tengo Son Son de level bajo Y casi que me trae Más cuenta Seguir subiéndolas Yo por Mi cuenta y riesgo Lo único que iría Mal evento Son los huesos del dragón Y las dos cajas De joyas Pero Pero los de las dos Cajas de joyas Ya son en el mini Esas no son de aquí Los huesos necesitan 99.999 Para hacer la montura De mortis Bueno O sea que es para una montura Ok Ese es el dragón Ese que Daban en los directos Cerdo Aquí hay un Cerdete Esa es la La montura La famosa montura Esa que siempre decían La montura Del dragón Y tal No se que Que siempre le toca A los mismos Hombre Que pasa Albizu Egunones Ese equivale A 23.000 De polvos Es El nivel más alto Y eso se hace En 45 minutos Como mucho Así O sea que realmente Lo de los polvos Tampoco es que sea Nada del otro mundo ¿No? Bueno el mini Termina los dos eventos Pues ya está Me parece Correctísimo Es que hay muchas cosas De esas Yo que sé Yo me acuerdo Por ejemplo Había un En el WoW Cuando Cuando estaban las monturas Hacen el grifo Presto Y cosas por el estilo ¿Vale? Que era La montura rápida Creo que era un 60% De velocidad de movimiento Adicional Pues como que te traía cuenta Intentar juntar Los 600 de oro Que costaba en su momento ¿Vale? Y era tirarte 30 putos días Haciendo las diarias Pero Pero sin Sin falta ¿Vale? O sea Tenías que estar haciendo Diarias Durante 30 días No hacía falta Que fueran seguidos Perdón Ay Coronavirus Pero si que era Si que era necesario Para el tema ese Cerdo Ahí El de debajo de la mesa Ya está Recogido Entonces El rollo era ese Que Que te traía cuenta Porque la montura Estaba muy bien A nivel de que Te mejoraba El movimiento Ya no era tanto Que la montura Fuera bonita O tal Sino que Te mejoraba el movimiento Pero Pero La montura Ahora mismo Esa de Mortis Es más rápida Que el resto de monturas Pregunto Esos compañeros Que llevas son de segunda Te están oyendo Que lo sepas Que lo sepas Aitor Mali Te está oyendo Así que Prepárate La próxima vez que entres Al Discord Que es posible Que te caigan unos azotes Si tienes Tepe de Heraldo Si se hace Por primero Tienes que sacar recursos Vale Pues Pues ya os digo Que a ver Que a lo mejor La montura está Que te cagas O sea Que yo no No lo discuto Pero lo que sí que digo Es que Que a lo mejor Para un mortal Digamos Pues Le va a costar Mucho más Que lo que luego Después le va a compensar A lo mejor No lo sé Hablo Sin saber Porque evidentemente No he visto Ni la montura O sea Bueno La montura Si la he visto Pero lo que no he visto Ha sido Lo que da en estadísticas La de veterano Nivel 3 Y la de mortis Son las más rápidas Pero Pregunta Es la más rápida Pero es De las que Te vas chocando Luego después Con todo Es que a mí Por ejemplo Me pasaba con una Con el draco volador Que No de aquí Vale Vuelvo otra vez Al warcraft Que estaba súper bien Porque era súper rápida Pero claro Te ibas chocando Con todo Y entonces Al final Acababa utilizando La de protodraco Porque era más chiquitín Y con el protodraco Pues iba más cómodo Infinitamente Que con la otra Porque al final No me chocaba Mortis sí Es muy grande Es que eso no mola A ver Mola en el sentido De que dice Uy mira que pedazo De dragón llevo Pero Tampoco No sé Que si la tuviera Seguro que diría Ey mira Mira que dragón tengo O sea No seamos tampoco hipócritas Vale Que seguro que Que estaría ahí Flipándome Como un desgraciado Pero que Yo hablo en cuanto A lo que te cuesta conseguirla En un momento dado A lo mejor No compensa tanto Para lo que luego después es Nada más que para poder decir Ey que llevo Llevo un bicho Cerdo Recogido Esa montura La tenías tú No jodas Lo guapo ¿No? No sé Me acuerdo que tuve una época En la que En la que Pensaba sinceramente En conseguir todas las monturas Y todas las cosas Tuve ese momento ¿Vale? Cuando todavía era joven e ingenuo Y luego después dije Paso Hay algunas Que por ejemplo Si que En el tema ese De lo del desierto Si que me gustaría conseguirla Pero no No sé yo Si lo conseguiré Vale Pues Nada por aquí Aquí tampoco está Vale Ese ahí tampoco está 35% de batería Y no llevarás cargador ¿Verdad? Ey Cerdo Recogido Voy a tirar esa mierda Demasiado pronto De nuevo Demasiado pronto Uff Madre mía Cómo me han puesto Vale Nueva barra de progreso Pues hasta aquí Listo Descansemos un ratillo De evento Que Está bien Ya 13.750 Hacen falta aquí Y falta todavía La del La del Wendigo Es que creo que tengo Hasta la yegua O sea Fijaos Hasta donde llega el punto Que creo que tengo Hasta la yegua esa O me quedé a punto De conseguirla Es que me suena algo de eso A ver Esto Donde estarían Caballos ¿Se le considera caballo Al bicho ese? Rocín de la pobredumbre Qué asco Llego a terrorífica Míralo Si lo tengo también Este Es que yo creo Que lo completé Prácticamente esto Luego puedo entrar O tener lista de espera Voy a cambiar Ya de game Un día te pillo por banda Y hacemos el evento rápido Perfecto Me parece Buena opción Todo lo que sea Terminar este tipo De cosas rápido Me parece perfecto Vale Entonces Mi pregunta es Tengo que tener Joyas de esas Al menos una Que me haya caído Supuestamente O es solamente La última barra Lo he visto yo mal Lo he visto yo mal Vale Si Efectivamente Estos son calabazas Nada Esta entonces La joya del poder fantasmal Esta es la que La que me faltaría Pero no termino de entender La joya del poder fantasmal Esta Para que sirve Es para el bono Otorgado por el objeto De la mano principal Y secundaria De Wenfara Vale O sea que si llevas El set este Que me imagino que será Esto Mano principal Que da crítico Impacto de descarga eléctrica Genera 5 unidades De energía fantasmal Y cuando llega a 25 Recibes un bono Del 15% De los daños Durante 5 segundos Y esto Que da Más crítico Y que da impacto De proyectil mágico Y meteorito Energía Fantasmal Fantasmal Vale Pero no utilizo Ni proyectil mágico Ni meteorito O sea que tampoco Caca O sea se utiliza Con esto Pero que Es caca ¿No? O sea no se utiliza El set este No está para el 50% De llamar a la montura Ya ves tú O sea Entre que te pones el manto Y luego después Llamas a la montura Es lo mismo Es lo mismo Que si le hubieras dado Al botón Directamente Y las alas Son las que creo Que no tengo Eso creo que fue Lo que me quedó Efectivamente Las alas óseas No las tengo Sería lo único Yo que sí Tampoco Que está bien Pero que tampoco Me dice mucho esto Lo gordo Me imagino que vendrá Con el huendigo Cuando venga el huendigo Pues ya lo veremos Pero como no nos dice Que lo quedan Pues de momento Nada 9 días quedan para eso Así que mientras tanto Pues seguimos haciendo Otras cosillas Y así está Y la joya sirve Para hacer la polvo Genial Justo lo que estaba esperando Una joya nueva Vale Dejo esto por aquí De tenemos grabación